Hola chavos, esto es como resolver ecuaciones diferenciales en el WolframAlpha en este caso vamos a resolver un par de ecuaciones simultáneas de primer orden y bueno, la instrucción es la misma, es D-Solve, DifferentialSolve tenemos el apóstrofe aquí, indicando que X1 está derivada y esto pues indica que es igual a X2, no olviden poner los dos iguales esto indica que no es una asignación la otra ecuación, separada por una coma, es X2. igual a menos 2X1 menos 3X2 le indicamos las variables dependientes X1 y X2, entre llaves también y le indicamos la variable independiente después del Enter, la matemática arroja esta solución primero nos indica que está entendiendo bien la entrada y el resultado que nos está dando es una función de T para ambas, para X1 y para X2 si se fijan es una solución general, no estamos especificando condiciones iniciales por lo tanto pues tenemos un par de constantes de celas arbitrarias sale, suerte chavos, gracias